Hola amigos, somos el consorcio Iñaki, Carlos, Sergio y Estíbaliz, que no están aquí hoy, y yo soy Amaya. Estaremos con ustedes presentándonos en el Teatro Coliseo el día 23 de mayo. Haremos un recorrido por estos 40 años de música y de canciones, donde no van a faltar aquellas canciones que creamos para todo el mundo, como eres tú, tómame y déjame, la otra España, en fin, les esperamos. Un abrazo fuertísimo.